Yo vine a contar la historia de como ese hombre me envenenó Malos deseos, no hay esperanza, cuchillos bailarán, en mi garanta Quiero ver mi hermana que te no es el fin, todavía siento el coraje va a vivir Entre las ramas de tu cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha aturdido, tan adictivo que el placer ahora es dolor Tú eres veneno, puro veneno, inevitable como tus besos No tengo freno, ni el antídoto papá, así que márchate, no tengo más piedad Calambre, ay, ay de mí, ese hombre me envenenó ¿En qué sufrir? La cordura me arrebató, me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Necesito un remedio Esa pasión me tiene tan atrapada, amargamente enamorada Cada momento en el que yo pienso en ti Siento que estoy más cerquita de morir Tú eres veneno, puro veneno, inevitable como tus besos No tengo freno, ni el antídoto papá, así que márchate, no tengo más piedad Papi Ay de mí, ese hombre me envenenó ¿En qué sufrir? La cordura me arrebató, me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay de mí, ese hombre me envenenó ¿En qué sufrir? La cordura me arrebató, me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Yo necesito un remedio, por favor No tengo antídoto papá No tengo antídoto Tira mi coraje para vivir, para vivir Es hombre me envenenó, me envenenó Como un venenó, como un venenó, como un venenó Que alguien me diga cómo, que alguien me diga qué Que alguien me diga cómo, que alguien me diga qué Que alguien me diga cómo, que alguien me diga qué ¡Líbrame de ti!